Desde la pausa realizamos las sombras de volea de derecha y de revés. Recuerda que la posición siempre tiene que ser abierta. Tu pierna nunca tiene que cruzarse totalmente por delante y bloquearte. La volea se realiza con todo el peso de tu cuerpo, no solo con tu brazo, así que intenta dejarte caer encima de la bola.